Tú me salvaste Señor Jesús, Tú me salvaste Que por Tu sangre fui restaurado Haz de mi vida un vaso frágil Y sana este corazón dañado Señor Jesús, Tú me salvaste Me diste vida y me enseñaste Que por Tu amor estoy aquí Por Tu bondad hoy puedo adorarte Señor Jesús, quiero decirte Que mi vida sin Ti no es nada Yo me ofrezco a Ti mi corazón Te lo entrego junto a mi alma Yo me ofrezco a Ti mi corazón Te lo entrego junto a mi alma Yo me ofrezco a Ti mi corazón